Nos encontramos ahora ya en la ejecución de un proyecto muy importante con la finalidad de aportar a la reactivación económica del cantón. Estamos apoyando a emprendedores y a productores. Ahora tenemos esta feria de emprendimientos en la cual tendremos diferentes espacios para ofrecer productos netamente del cantón, como son productos en gastronomía. En gastronomía tendremos, por ejemplo, el cuy. Así también yogures. Han habido emprendimientos de yogur, emprendimientos de jabones artesanales, así también emprendimientos de artesanías, los cuales vamos a poder contar con estos emprendimientos en estas ferias. Así mismo una carpa turística en la cual podremos apreciar todos los atractivos turísticos que cuenta el cantón y también una carpa en la cual nos darán a conocer las actividades que realiza el Consejo Cantonal de Protección de Derechos con la finalidad de manejar estas fiestas con un mínimo consumo de alcohol en una campaña denominada Vivamos las Fiestas en Paz. Estas ferias ya se están planificando realizar junto a La Glorieta, justamente apegados al parque, todos los domingos a partir de las 9 de la mañana. El GAT municipal proporcionará todas las carpas, así como también los insumos que se necesiten para que los emprendedores puedan exponer sus productos. El GAT municipal proporcionará todo el tema en cuanto a logística, también se encargará del apoyo en lo que es el tema de difusión y comunicación para que todas las personas turistas o personas que son de cantones vecinos o del cantón Girón puedan disfrutar de esta importante feria de reactivación económica, como es la feria denominada Somos Girón. Se proyecta hacer todos los domingos a partir del domingo 24 de octubre durante 5 domingos y de ahí al final tendremos una clausura en la cual contaremos con varias actividades para finalizar esta importante feria. Contaremos con presentación de grupos de danza, así también presentación de un grupo musical que sería netamente del cantón Girón. Al momento contamos con 10 emprendedores en los cuales vamos a armar un stand para cada uno. En el caso de que haya emprendedores o productores que deseen sumarse a este importante proyecto, pueden contactarse al número celular 0992795119. No tiene ningún costo de inscripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.